Hola, bienvenidos de nuevo un jueves más a este programa cultural Transpunte, desde donde queremos ofrecerles eso, toda la cultura de la ciudad de Cádiz. Un programa que además está repleto de actividades diferentes, desde el arte hasta la música vamos a hablar de diferentes disciplinas artísticas. Y empezamos como siempre destacando algunas de ellas en nuestro sumario. El humor surrealista cumple más de 30 años encima de los escenarios y llega a Cádiz. La Diputación de Cádiz abre sus fondos artísticos al público general en su nueva exposición. Fernando Lobo prepara su próximo concierto estrella en la Torre Tavira y nos lo cuenta. Y en nuestro recorrido en el que les ofrecemos por los espacios culturales de la ciudad, nos paramos en esta ocasión en la Casa de Iberoamérica, un lugar lleno de arte y de disciplinas artísticas de Cádiz y de Iberoamérica. Antigua prisión y posterior sede judicial. Ahora la antigua cárcel real vuelve a ser un edificio emblemático desde que en 2011 se abriera como la Casa de Iberoamérica. Un espacio para y por la cultura de ambas orillas, donde se entrecruzan las culturas de los países de los dos lados del Atlántico. Eje fundamental de los Faustos del Bicentenario, en el 2012 acogió grandes muestras iberoamericanas como la del Señor de Sipán o la de Costa Rica, Tierra de Maravillas, además de la obra permanente de Cornelis Zidman, que ha quedado para el disfrute de gaditanos y visitantes, así como diferentes encuentros, conferencias y mesas redondas entre personalidades del mundo iberoamericano. La cárcel real se construye en 1794 por Torcuato Benjumeda, de una forma sobria y elegante. Posee una planta rectangular en torno a un patio central, otros dos laterales alrededor de los cuales se sitúan ocho salas multidisciplinares y dos plantas de altura. Los materiales son ladrillo, manpuesto y piedra ostionera en el interior. En el exterior hay sillares de piedra y mármol. Tras una extensa rehabilitación en la que se trabajó contra reloj y contra las dificultades que hicieron Mella en el edificio durante los dos años que se mantuvo cerrado, La fachada, que presenta un cuerpo avanzado de cuatro columnas, dos canas y pilares en los extremos, también pasó por un proyecto de recuperación integral por todos sus frentes. Un espacio versátil donde se pueden descubrir diferentes muestras del arte iberoamericano de la antigüedad a nuestros días. También se alza como lugar de encuentro, más allá del bicentenario, entre los agentes sociales, económicos y culturales de los países iberoamericanos. Just take me as I am y entre esas muestras artísticas, se encuentra actualmente la de Teresa Navarro, una retrospectiva de esta artista de origen andaluz, afincada en Madrid. De origen andaluz, Teresa Navarro residió la mayor parte de su vida en Madrid. Allí, además de crear su familia, crearía también su arte. Ahora, de nuevo y tras su fallecimiento, Cádiz acoge parte de su legado. Hasta el próximo 29 de mayo, la Casa Iberoamérica muestra unas 60 obras, algunas de ellas inéditas hasta ahora, y creadas ad hoc por la pintora para esta exposición. Empezó a trabajar y le dio tiempo nada más, desgraciadamente, a pintar tres obras que están aquí. Están aquí, son las tres últimas, están señalizadas como últimas obras. Son tres cuadros no muy grandes, pero que son muy bonitos y además, sobre todo, estos cuadros lo que tienen es una luminosidad tremenda. La pintura de Teresa Navarro descubrió una luz velada a través de pinceladas gruesas, llenas de fuerza en todas sus longitudes, una abstracción lírica de la que el artista hizo galá durante toda su trayectoria. Una pintura de una pintora que elige no transitar los caminos que a veces van en el arte contemporáneo por la laraca, por el, no sé cómo decirlo, por el espectáculo, sino que más bien es una pintura silenciosa y poética. Bajo el título epílogo, esta muestra viene a rendir homenaje a un artista que mostraba toda la poesía de los colores en cada una de sus obras. Una obra que pasó de los magentas, de los azules, a la parte más oscura de la enfermedad del golpeo y su última posición, Teresa, pintaba grises. La muestra cuenta con el apoyo y la colaboración del ámbito cultural del Corte Inglés y estar abierta al público en horario de martes a domingo de 10 a 2 y de 6 a 9 de la noche en la Casa de Iberoamérica. Bueno, pues lo prometido es Deuda y estamos en el Teatro Falla, seguimos en el Teatro Falla y estamos con Javier Cansado y Carlos Faemino, por si alguien no los conoce. Hola. Bueno, por si alguien no nos conoce. Bueno, por si alguien nos conoce. Bueno, hemos sido presentados. Sí, porque a mí muchas veces me dicen ¡Adiós, Famino! Y yo que os digo, ¡Adiós! Yo no, a fin. Yo como los gemelos. Eso. Bueno, tenemos algo, sí, es verdad. No, sí, sí. Hay gemelos, sí. Estamos, tenemos el mismo ADN. Bueno, como en Casa Ni Hablar es lo que presentáis en el Teatro, en el Teatro Falla. ¿Por qué? Como en Casa Ni Hablar. Se está muy bien en la casa, pero... Mira, esta pregunta, este título de espectáculo tiene dos connotaciones, tiene el texto y su texto. El texto es que pensamos que es una reivindicación de tu propia casa, de tu estar. Pero decimos que para decir qué bien se está en casa, has de salir. Entonces nosotros decimos, claro, tú vas a ver un espectáculo, vas al teatro, ves a esta gente y luego dices, qué bien lo he pasado, pero como en Casa no se está en ningún sitio. Y luego, como en Casa Ni Hablar, el subtexto es que nosotros hacemos absurdo y surrealismo. Y hay gente que dice, ¿por qué no cambiáis un poco, hacéis algo más de política? Y decimos, no, no, nuestra casa es el absurdo y el surrealismo y entonces hacemos como en Casa Ni Hablar porque es nuestra línea. Más o menos es la explicación. Impecable. Sí, para qué más. Es impecable. Para qué más. Para quien no nos conozca y el que quiera conocernos un poco más. Bueno, y como en Casa Ni Hablar, porque más de 30 años, casi 40, vaya a cumplir encima de los escenarios. Sí, bueno, tirando por lo alto. Mejor redondea, ¿eh? No, pero me... Es que, vamos a ver, si tú, vamos a ver, me enorgullece que digas que trabajar en la calle es escenario, pero nosotros llevamos... No, le damos... Punto. Punto. Eso, en el escenario llevamos 30 años, pero luego los últimos años en la calle, pues sí, 40 años fácil. No, 40, no, sino menos 35, 36 años. Estamos en la calle, o sea, actuando en la calle. Y luego ya empezamos a pisar escenarios, pero simultaneamos la calle hasta que llega un momento que yo tengo un edema en una cuerda y tuve que dejar la calle porque tenía que gritar a ver si me quedo sin voz. Os conocen por humor surrealista, humor blanco, pero el concepto surrealista siempre ha venido al caso con Faemino y cansado, pero vosotros no queréis cambiar porque ahora se están de moda los monólogos de siempre y ahora son un poquito más... Bueno, para seguir un poco más lo que es la moda. Nosotros ya... Es que somos unos clásicos ya. Es como si le pides a Lope de Vega que haga, por ejemplo, que haga... Pues mira, que haga chirigotas, por ejemplo. Entonces, pues, el hombre ya... Bueno, ya murió, pero voy a decir que es como un poco... Somos clásicos, ya no... Ya cambiar, pues no, no tenemos un estilo, yo creo que somos... Somos fieles a ellos. Aparte que para el monólogo ser dos es incompatible, o sea, tendríamos que hacer uno y luego el otro, o sea... Pero, pero, hombre, lo que pasa es que... Fíjate, ahora que lo sacas a colación, el humor de... El nivel del humor en nuestro país en estos momentos es impresionante. Es un nivel estratosférico, es algo excepcional. Yo creo que no... Estamos viviendo la edad de oro del humor en España. Yo creo que es algo impresionante. O sea, hay un nivel ACO. Hay 10, 12 humoristas que tienen un nivel internacional. Bueno, el hándicap del idioma, claro, pero es una cosa... Si en vez de ser... Si en un tópico, si en vez de ser españoles fueran anglosajones, tendrían una capacidad de irradiar por el mundo entero. Pues son gente buenísima, sí. Pero en vuestra época, cuando empezasteis, en los años 80, el humor también tenía un gran nivel, y sobre todo de dúos, ¿no? Porque parece que se ha perdido un poco el tema de los dúos. Sí, eso es verdad. Es eso. Yo creo que eso es una... Es una tendencia. Es un estilo que... Que aparte es... Yo voy a decir, es más... Es más... Es más... Vamos a ver... Más llevadero. O sea, más... No, ¿cómo se dice? Hay una palabra para eso. Más... Es decir, eres tú con tu propio... Con tu propio mecanismo. Los palomos de esta plaza, como somos chiquititos, nos gusta ver a las pibas sentaditas en los banquitos. El formato imperante cuando empezamos era la pareja. La pareja era, digamos, el canon del humor. Y eso desapareció y solo quedamos, digamos, de aquella época morancos, que son hermanos, y nosotros que somos amigos del barrio. Pero eso no apenas desapareció. Y ahora, bueno, ahora están trabajando, por ejemplo, los muchachos de Anuí, o sea, Ernesto Sevilla con Joaquín Reyes trabajan en pareja también y Raúl Cimas y Julián López también trabajan en pareja. Digamos que Iñaki Rutia con Vaquero también hace cosas. O sea, digamos que está un poco volviendo porque, como decía Carlos, como trataba de decir, que al final no lo ha dicho, yo creo que la pareja tiene, claro, al ser personales diferentes aporta algo más. Es simplemente, o sea, no que tenga más calidad, que ahí no entramos, sino que al ser dos pues uno tiene su forma de contar las cosas y es más rico que algo, son dos y es diferente. Pero vamos, el humor en nuestro país es impresionante. El nivel que tiene en estos momentos es excepcional. Bueno, entonces, actuar en el teatro, el teatro falla, tiene además su valor añadido, ¿no? Además que os gusta el carnaval. Yo no quiero, no quiero ser quien para decirte, nosotros, por ejemplo, siempre decimos, siempre hablamos de gran teatro falla. O sea, y hoy, sinceramente hoy me da igual, pero recuerdo que lo comentábamos Carlos y yo, la primera vez que actuamos hace años aquí estábamos nerviosos, o sea, no nos pasa, pero después de una carrera tan longeva, pero la primera vez aquí es que sí, o sea, tiene esa especie de, o sea, el fantasma que está en el castillo y tal, pues aquí había un, había algo así, había una sensación de, pero vamos, duró cinco minutos porque la gente fue rock and roll, yo recuerdo fue rock and roll puro, o sea, salimos y pito, pa, fue rock and roll, o sea, parecía la final. ¿No os ponéis nerviosos? ¿No os ponéis nerviosos? ¿Ya? Yo ya no. No, ya no, ya no, 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 en este caso, en este caso, es cierto que es donde más, donde más hemos estado nerviosos porque era, era debutar en la, en la, en la, en la meca, ¿no? Entendíamos, ¿no? Y los seguimos entendiendo, ¿no? del humor y tal, entonces, con perdón la maestranza, ¿no? Yo te cuento que es un, el público, es un público que está muy acostumbrado a seguir el humor y a valorarlo y que, y que le han dado aquí mucha gloria, ¿no? Entonces, digamos que, a mí el teatro y tal me da un poco igual, pero el público, es un público tan, como decir, tan, tan, tan entendido, valga la, valga la pelotería, la pelada, pero, pero es, pero es tan entendido que, ostras, dice, vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que, prueba superada, prueba superada. que sois dos personas, dos personas que además hacéis proyectos por separado, también mientras, tanto habéis estado tres años, si no me equivoco, antes de venir aquí, pero, ¿cómo os ponéis de acuerdo para, bueno, para los esqueos, bueno, para elegir el nombre del espectáculo, simplemente con tantas cosas? Ah, pues, eso, eso se coge un diccionario y se hace así con las hojas, y se empieza a venir palabras, claro, entonces, dice, por ejemplo, ajo, y agua, y ya te sale un espectáculo. Pero, yo creo que nosotros estamos escribiendo un espectáculo nuevo que estrenamos en septiembre, que queremos estrenar en septiembre, porque nosotros lo estrenaremos y lo hemos escrito, si no, no. Y, hemos empezado hace como, justo antes de Semana Santa, tuvimos dos semanas trabajando, paramos, hemos parado, y ahora retomaremos el trabajo y tal, y entonces lo que hacemos es, nos reunimos cada día, tres o cuatro horas, y a ver qué sale. No, pero tenemos tiempo para todos, es que el día cunde mucho, es que es mentira eso de que, es que no me da tiempo, que va el día, si eres una persona trabajadora, te cunde mucho, te cunde mucho el día. Sí, yo creo que es una falsedad, eso de que no cunde el día. Ah, a vosotros, como tantas otras que hay, hay muchas falsedades. El siguiente espectáculo, ¿de qué va a ir? Pues va a ir de, de extraterrestres, estamos focalizando todo el mundo del extraterrestre, este está dedicado a la aventura, la aventura conceptualmente, luego la verdad es que aparece poco, pero la idea conceptual es, la idea conceptual es la aventura, y el siguiente es el mundo del extraterrestre, el esoterismo, el ocultismo, que nunca lo hemos tratado, en nuestros espectáculos, nunca lo hemos tratado. Y es, un aire, un aire fresco, en la temática, ahora que está el grafeno y todo eso, a nosotros, el grafeno a nosotros, ¿verdad? Los viajes, los viajes, ¿y también aparecerán poco como la aventura o sí aparecerán? Sí, aparecerá bien, quedará todo muy bien y hablaremos, sí, y sí, hablaremos de las ondas, estas que mandan al espacio y tal, es un espectáculo dedicado a la ciencia y a los extraterrestres, y que hay agua en Marte, y que hay agua en Marte, y hay posiblemente, y posiblemente, vamos a mandar una, los europeos, me encanta, somos, España es una potencia en astrofísica, es que eso no se dice, solo se dice, solo se dice lo mal, que lo mal, no es que en los recortes, de acuerdo, hay que hablar de los recortes, pero somos una potencia en la astrofísica, una potencia del mundo, es acojonante, y tenemos un proyecto con los rusos y más gente para mandar una, una sonda a Marte, que va a estar, bueno, bueno, no se puede, ya no se puede, es políticamente incorrecto, mandar, mandar monos, un ñu, un ñu, vamos a mandar un ñu, un ñu, un ñu, un ñu, un ñu, pero que ni hace pis, ni cagas, es un ñu, sedado, vamos a mandar un ñu, sedado, para que haga la, pero no habían salido en la tele, ese día, políticamente incorrecto, pero un ñu, sí, un ñu puede salir, un ñu, ¿a qué le importa un ñu? porque un mono, es como medio, medio, medio humano, pero un ñu, hay que pedir a ñu, hay alguien, cuando el cocodrilo, en el río, sale y le coge a ñu, hay alguien que diga, ay pobre ñu, comete otro, es la vida, así es la vida, es la vida, es cierto, incluso la gente simpatiza con el cocodrilo, dice pobrecito, qué hambre tenía, el cocodrilo, el ciclo de la vida, el ñu, se puede mandar todos los ñu que quieras al espacio, los españoles estamos capacitados para eso y para más, pues muchas gracias, cansado, y el telescopio más grande, bueno, el segundo más grande, tenemos, por favor, que no haya recortes en los telescopios, y nos quedamos cortos, gracias, cansado, Juan de Mino, muchas gracias, por la entrevista, pero sobre todo, por hacer reír, a tantas generaciones, así es, porque, mira, a raíz de internet, se han sumado mucha gente, gente joven, que antes no nos conocían, no salía en televisión, si hombre, si os conocían, no, pero a gente de 20 años, no, pero ahora afortunadamente con internet, sí, así que, bien, gracias a vosotros, gracias a internet, soy muy fan de la tecnología, tú lo sabes, dice, Saddam Hussein, vaya pelos que tiene, vaya pelos que te ha dejado, y se ha comprado una agenda, antes de que le ahorque, para apuntar, datos, bueno, adiós, 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 desde esta semana, queda abierto el plazo, para la presentación, de las producciones audiovisuales, a la nueva edición de alcances, se podrán inscribir, en la sección oficial, hasta el próximo 12 de junio, según las bases del certamen, podrán participar, películas documentales, de producciones españolas, o coproducidas, desde el ámbito nacional, y realizadas con posterioridad, al 1 de junio de 2015, no se admitirán, películas de ficción, publicitarias, institucionales, ni reportajes periodísticos, en cuanto a la selección de obras, para su participación en alcances, corresponderá, a la dirección artística del festival, que conformará, la sección oficial de certamen, y realizará, la selección de los trabajos, por criterios de calidad, y creatividad, el palmarés de alcances, contempla premios dotados, con 7 y 5 mil euros, y un premio del público, cuantificado en mil euros, el festival de cine documental, se celebrará este año, del 10 al 17 de septiembre, en Cádiz. Bueno, y también, como hemos anunciado, en nuestro sumario, vamos a hablar de arte, y por eso está con nosotros, Paco Cano, muchas gracias por estar aquí de nuevo, Paco. Gracias a ti, muy bien, siempre. Y gracias porque, vas a hablarnos, en esta ocasión, de una muestra, que está ubicada, en Diputación, hace un poco meses, que se ha inaugurado, una muestra, que además, como, que se abre al público, la propia Diputación, los propios fondos, de arte, de la Diputación de Cádiz. Sí, una colección, la colección de arte, de la Diputación, que bajo el título, de lo que la mirada atrapa, presenta una selección, de las obras, de artistas gaditanos, de la provincia, que tienen dentro, de esa colección. A esa muestra, se le añaden, piezas, que fueron encargos, para realizar el cartel, del día de la provincia, y, confluyen, una colección, y una selección. Yo, no sé si esa colección, de piezas para carteles, debería, tener una muestra, en sí misma, y no sé, creo que no funciona, mezclada, con el resto de piezas, me parece que, que hay una, inconveniencia, de haber incorporado, ambas colecciones, o ambas selecciones. Que quizás, se le sacaría más jugo, a ambas, si estuvieran, más concretadas. En el caso, de las de cartel, porque son piezas, hechas para, hacer cartel, del día de la provincia, y ya tienen, una unidad temática, y una razón, de ser como colección. Y las otras, son piezas, de muchos artistas, ya nos metemos, en el análisis, de la, de la muestra, que se llama, lo que la mirada atrapa. Yo creo que, desde el, el título, ya es confuso, porque parece, que se va a hacer, una selección, de pintura, de pintura retiniana, de pintura, mucho más visual, que temática, o conceptual, y luego, no, hay de todo, y hay incluso, alguna escultura, también, ¿no? Y, creo que, la, esa selección, que se ha hecho, que es una secuencia, de una obra, tras otra, que no genera, ningún relato, que no genera, ningún discurso, sobre, qué argumento, tiene realmente, la colección, de diputación. Me parece, que, se debería, haber utilizado, una muestra, de este tipo, para, generarle sentido, a la colección. Una colección, nunca puede ser, una acumulación, de piezas, ni de nombres. En este caso, es una acumulación, de nombres, de la provincia, y, claro, cuando tú presentas, una secuencia, de nombres, lo que, te, evidencia, es quién no está, y quién está, y por qué está. Entonces, ese tipo, de comparaciones, no son, interesantes, porque, no se trata, de que la colección, tenga, a todos los artistas, de la provincia, ni que, se quiere trazar, un recorrido, de cuál es, el sentido, el estado, de la, del arte, contemporáneo, en la provincia, tiene que hacer, un tipo de criba, que tiene que hacer, un tipo de enmarcado, curatorial, dentro de su propia colección, y si no le genera, esos andamios, si no le genera, el sentido, el discurso, y la narración, es una acumulación, de piezas. La colección, de diputación, es más amplia, sí que se conoce, que es más amplia, pero es cierto, que ha habido, una demanda histórica, siempre, de que, se exponga, que se haya, un espacio, que acoja, todas estas, o bueno, por lo menos, se vaya, en el tiempo, se vayan temporalizando, exposiciones, de hecho, bueno, parece ser, que esa va a ser, la idea, debería ser la idea, ¿no?, de, de rotar, por lo menos, los fondos, de arte contemporáneo. Sí, la colección, está ahora mismo, repartida en despachos, en pasillos, en escaleras, y, eh, hace tiempo, que hay la intención, se busca, un espacio, con la intención, de que se, se muestre, de manera permanente, y, una vez que la tienes, muestra de manera permanente, permitir, que distintos comisarios, distintos curadores, hagan lecturas, y hagan interpretaciones, y le den sentido, a una, a esa acumulación, de piezas, se hizo esa primera, iniciativa, dentro del eco, la colección, siendo provincial, no tiene por qué estar, en Cádiz capital, se puede buscar, cualquier sitio de la provincia, y las itinerancias, a partir de la, de los criterios curatoriales, que se decidan. De todas formas, animamos a la gente, a que vaya a ver, la exposición, son, son obras de, de calidad, en sí mismas, cada una individualmente. Claro, claro, le falta el relato, le falta el argumento, pero las piezas, de manera, independiente, tienen interés, muchas de ellas, otras no, otras no tienen interés, pero es el patrimonio, de la provincia, de la gente de la provincia, tienen que ir a verlo, les pertenece a ellos, y asumirlo como propio. Bueno, hablando de, de fondos, me, hablabas, y conocíamos ya, anteriormente, que el ayuntamiento de Cádiz, sí que tiene, bueno, siempre ha tenido, esa iniciativa, de sacarlos, pero ahora ya es, algo, que es, va a ser la realidad, que sí que se van a sacar, esos fondos también, ¿no? Sí, se quiere presentar, una selección, de esos fondos, que también están, han venido por distintas vías, han entrado, a formar parte del patrimonio municipal, por distintas vías, y se quiere hacer, una colección, seleccionada, se va a estudiar, pieza por pieza, se va a decidir, qué pieza, después de su análisis, qué pieza, realmente, transmite valores, o qué pieza, puede incidir en la formación, en el conocimiento, de la ciudadanía, y una vez decidida, se va a ir mostrando, se va a hacer en el eco, se llama la colección, juega ahí con lo de eco, colección, y lección, porque va a haber una parte formativa, importante, se va a ir explicando, porque cada pieza forma parte, de esa colección, y se va a ir mostrando, primero, en tres salas del eco, y posteriormente, se van abriendo nuevas salas, conforme haya piezas, que hayan pasado, esa selección, o ese análisis. ¿La colección, solo es pictórica? No, de hecho, como la idea es que, el eco sea un espacio, no solo dedicado al arte contemporáneo, sino a la cultura contemporánea, en general, y haya música, haya literatura, y sobre todo, que se trabajen las interferencias, o los encuentros, las confluencias, entre distintas disciplinas, la colección, también en su momento, es posible que incorpore, piezas musicales, o piezas textuales, será, yo creo que de las primeras colecciones, en España, que sea un reflejo, de lo que es la cultura contemporánea, en la ciudad, y a partir de los artistas locales, generarle, el contexto, donde se mueven, y darle sentido, a lo que están haciendo, en referencia, o en influencia, con otros artistas, de nacionales e internacionales, que también están presentes, en la colección. Bueno, estábamos hablando, estás hablando, de esta exposición, de diputación, fondos de arte contemporáneo, fondos de una colección, propia, pública, que se muestran, pero el ayuntamiento, bueno, que ha tenido, algunas veces, la iniciativa, pero que ahora, es más real, esa iniciativa, de sacar, los fondos, públicos, los fondos de arte contemporáneo, que tiene el ayuntamiento, ya se ha presentado, la iniciativa, y se va a poner en marcha. Sí, en las próximas semanas, el ayuntamiento, lo que tiene previsto, es de, también tiene, una acumulación, de piezas, de arte contemporáneo, pues quiere presentarla, con sentido, de colección, con un andamiaje, solvente, en cuanto, qué es lo que quiere contar, esa colección, y lo va a hacer, de una manera, curiosa, porque se va a hacer, a la vista, del público, en el sentido, que se va a analizar, pieza por pieza, y aquellas, que pasen, una criba, de sentido, entrará, a ser expuesta, se va a hacer en el eco, primero, en tres salas, de arriba, y luego, se irán añadiendo, las siguientes salas, y, cada pieza, que se analice, cada pieza, que se entienda, que tiene una correspondencia, con las políticas culturales, que la nueva, concejalía de cultura, quiere, quiere entregar a la ciudad, pues, y formará parte, de esa colección, y va a haber piezas, de prácticas colaborativas, como una pieza, muy curiosa, que va a ser al principio, que es de, Alejandro Botubot, y, a Pablo Fernández Pujol, trabajando conjuntamente, va a haber, piezas sobre identidad, piezas sobre, inmigración, piezas, digamos, que transmite, valores, piezas que, no, no, es el disfrute estético, sino que al ciudadano, le llega como, transmisoras de conocimiento. Porque esa, bueno, tanto los fondos públicos, de diputación, como los del ayuntamiento, como en cualquier otra administración, esos fondos públicos, quizás, el leitmotiv, de, de estos, de estas piezas, que se han adquirido, por diferentes, cauces, sea, el de acercar, el de dar a conocer, el arte contemporáneo, y además, más allá de eso, lo que es el mundo que nos rodea. Claro, es una correspondencia, de la verdadera responsabilidad social, que tiene lo público, es el generar pensamiento crítico, el transmitir valores, y el preguntarse, en qué mundo estamos viviendo, qué es lo que hacen los artistas, los artistas, contemporáneos, y a través de esas piezas, hay que entender el mundo, en el que se vive, hay que hacerse preguntas, ponerlo todo en cuestión, tener dudas, que también está muy bien, generar conocimiento, y recibir conocimiento, pero sobre todo, ser crítico y analítico. No serán pictóricas, solo entiendo estas obras, que se van a exponer en el eco, desde el ayuntamiento. No solo, no solo pictóricas, habrá también esculturas, y además, como la idea es abrir el eco, a toda la cultura en general, y darle cabida a proyectos musicales, a proyectos literarios, y aquellos proyectos que tengan, que trabajen sobre lo interdisciplinar, pues también tendrán cabida, y quizás sea, de las primeras colecciones que haya en España, o la primera, no sé si hay otras, que pueda incorporar textos literarios, que pueda incorporar piezas musicales, va a ser una colección, en ese sentido, en cuanto a disciplina ecléctica, y va a estar basada en, por supuesto, obra del siglo XXI actual, artistas locales, y el entorno, el contexto, que dan sentido, a la producción de esos artistas locales. Bueno, hablando de disciplinas artísticas, hemos empezado, la entrevista, o la, nuestra colaboración, sin detenernos, a hablar de la música, que nos has traído, en esta ocasión, y que ha estado, en el, en el subboche, de nuestra entrevista, todo el tiempo. Que ha estado dando fondo, pues en este caso, el, es Miguel Poveda, cantando lamento por alegría, que, bueno, es muy descriptivo, de la última relación, que ha tenido, Miguel Poveda, con, con Cádiz, y, bueno, una denuncia, que, que hubo a raíz de unas, de unos insultos homófobos, que recibió, Miguel ya ha decidido, solucionar todo este tema, desde lo personal, pero yo creo que todavía, hay responsabilidades, tanto de las peñas, como de la peña, la que, la persona que insultaba, representa, y que tendrá que tomar, cartas en el asunto, y ver qué pasa con eso, ¿no? Bueno, pues esa música, es la que vamos a dejar, agradeciendo principalmente, a Paco Cano, su colaboración, que nos haya mostrado, esa mirada que atrapa, de la dictación de Cádiz, que hay que ver, aunque el relato, no haya sido adecuado, las obras, por supuesto, son excepcionales, muchas gracias Paco. Y ahí nos vamos a publicidad, con un ratito de este, Lamento por Alegrías, de Miguel Poboera. ¡Gracias! ¡Gracias!